Videolibros para el proceso lector Lenguaje y comunicación Leo primero, tercer año básico Página 49, lección, el deporte Practicar deporte es muy importante para el ser humano, sea cual sea su edad. Consiste en dedicar una parte de nuestro tiempo a realizar una actividad física, es decir, a hacer ejercicio moviendo nuestro cuerpo. Cuando hacemos deporte, nos divertimos y pasamos un buen rato. Hay deportes individuales como la natación, y deportes en grupo como el fútbol. Todos tienen una serie de normas que hay que respetar y cumplir. Son las reglas del juego. El deporte tiene muchos beneficios. Hacer ejercicio nos entretiene y relaja. Así, tendremos buen humor durante el día. Estaremos más concentrados en clase y dormiremos mejor por las noches. Los deportes nos enseñan a esforzarnos por las cosas y a superar las dificultades. También aprendemos a jugar con los demás y, aunque no siempre ganemos, lo importante es disfrutar del juego. Practicar deporte es muy importante para el ser humano, sea cual sea su edad. Consiste en dedicar una parte de nuestro tiempo a realizar una actividad física, es decir, a hacer ejercicio moviendo nuestro cuerpo. Cuando hacemos deporte, nos divertimos y pasamos un buen rato. Hay deportes individuales como la natación, y deportes en grupo como el fútbol. Todos tienen una serie de normas que hay que respetar y cumplir. Son las reglas del juego. El deporte tiene muchos beneficios. Hacer ejercicio nos entretiene y relaja. Así, tendremos buen humor durante el día. Estaremos más concentrados en clase y dormiremos mejor por las noches. Los deportes nos enseñan a esforzarnos por las cosas y a superar las dificultades. También aprendemos a jugar con los demás y, aunque no siempre ganemos, lo importante es disfrutar del juego. Esto fue Videolibros para el Proceso Lector, una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.